Sube, sube, sube Sube, sube, sube La bandera del amor El pequeño corazón Que brilla como el sol Y se gana como el mar Sube, sube Sube, sube La bandera del amor El pequeño corazón Que brilla como el sol Y se gana como el mar Sube, sube El tron, el nado del tío Canta como el río Canta, pueblo mío Sí, pueblo que canta siempre Sube, sube, sube Sube, sube La bandera del amor El pequeño corazón Que brilla como el sol Que brilla como el sol Que brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el sol Canta como el sol Que brilla como el sol Que brilla como el sol Que brilla como el sol Y se gana como el sol Y se gana como el sol Que brilla como el sol que canta como el mar, sube, 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 sube. Que sube, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!